Esas emociones en vistas a los duelos que tenemos todavía para cerrar esta décima citación y evidentemente como os estáis dando cuenta y como veo que vais comentando por el chat, efectivamente hoy también estamos de estreno con todo el equipo musical que rodea esta Kingsley Cohesion, también mañana viviremos pues nuevas sintonías en la Kingsley y King4Jobs y evidentemente también te saludo Gonzalo y a ti y a todo el chat. Nos centramos ya en este partido, en este duelo entre Porcinas y 1K, recuerden porque aquí ya se están empezando a jugar cosas de forma muy serias, por su parte Porcinas llega a la citación séptima con 14 puntos y con un 73,24% de probabilidades, un poquito más pequeñas son las probabilidades que tienen en cuanto a las estadísticas donde esperemos que sean cartas un poquito más alegres con esa sanción y ese gol doble que tenemos hay como máximas probabilidades de ambos conjuntos. Últimas arengas por parte tanto de Porcinas como de 1K antes de que arranque, antes de que empiece, antes de que podamos llegar a disfrutar de este segundo duelo que corresponde a la décima jornada. Esto es la Kingsley Coisho, Porcinas que necesita la victoria para esperar, para anhelar con un posible pasaporte hacia los cuartos del final, hacia el Wisin, izquierda de sus imágenes Porcinas, derecha, 1K, ya no se juega nada. Empiezan ya las hostilidades, Alicia Hernández por un lado, María Farreras por el otro, empieza ya por lo tanto el show, empieza ya el campo atrás. Pues va a ser balón favorable hacia 1K, justo ponemos lo del show y viene ahí un poquito de jaimitada. Balón por lo tanto para 1K desde la parcela defensiva, 1K que recuerden, viene de lograr esa victoria con el gol doble de Sara del Stal en el último encuentro delante de Pío y pese a la victoria no se juega nada matemáticamente. ¡Ojo porque la pierde Farreras! ¡Alicia para el primero en el mano a mano! ¡Alicia, Alicia, Alicia! ¡La intervención de Mónica Autrella! ¡Sacó la pelota Mónica! Que hoy estará bajo palos en la meta de 1K en detrimento de Sheila Artigas. La primera intervención de mérito de la guardameta del cuadro violeta. Viene ahora el turno de ataque nuevamente para 1K, Farreras aguantando la pelota, esperando a que puedan llegar a entrar alguna ayuda. ¡Olarán la individual! Veremos, se frena, espera asociarse, es lo que acaba logrando. Y finalmente ya es Gina Casals quien retrocede. ¡Ojo porque ahora marca pasivo el colegiado del encuentro! Estará Edgar Nula como árbitro principal, estará auxiliado de las bandas por Joseja y por Teresa. También estará Toni y Edgar. ¡Ojo porque ataca porcinas! ¡Viene Alicia para el primero! ¡Alicia la deja para Raquel! ¡Con otra parada! ¡Había fuera de juego! ¡No valía! ¡En todo caso, gran intervención por parte de Mónica Autrella! Que como Notamayichi está finísima, porque realmente está inspirada en el día de hoy. Y va a ser, por lo tanto, pelota favorable hacia 1K. Que la juega ya la parcial defensiva en este 3 para 3. Todo listo para que puedan arrancar ya el 4 para 4. Con la irrupción de Mappi y con la irrupción también de Sara del Estal. Posiblemente dos de las futbolistas más talentosas que tendremos por delante en cada una de las situaciones de los dos equipos. Balón precisamente para Sara del Estal. Raquel intentaba rematar, acaba sacando la pelota. Marina, el envío de Gina Casas, lo acaba recuperando nuevamente porcinas, que abre sobre la banda derecha. Raquel en contacto con la pelota. Juega hacia atrás, la mueve porcinas. Y te saludo, Jaume. ¿Qué tal, Iván? Sí, aquí estamos con este dolor entre porcinas y 1K. De momento sin goles, 1K sin cosas demasiadas ya en juego. Pero porcinas sí que tiene intereses en este encuentro. Y ahí veíamos ese remato desde fuera. Defendió 1K. Porque también yo creo que tiene calidad suficiente como para haber podido pelear hasta el final esa presencia en los play-offs. Pero que esta vez no se le ha dado. Ahora te cuento una cosa. Se la cuento más bien al chat. Pero vamos antes al córner porque el balón me da hasta el segundo palo. Brinca Mappi. Que viene de marcar un póker en la anterior jornada. No pudo llegar a embolsarla hacia adentro. Ojo porque este es el contragolpe de 1K. Sara del Estal para el primero. Sara la quiere poner. Se acaba topando con Ronce. Se la lleva por Serendipia. Y va a ser, creo que, mano en ataque. Y por lo tanto, el cuero ya favorece hacia Porcinas. Y lo que iba a decir para comentar con el chat es que ha habido una pequeña falta de entendimiento. Por eso he empezado yo solo. No pasa absolutamente nada. Y por lo tanto, ya podemos seguir viviendo, vibrando y disfrutando de la voz de Naveira. Bueno, bueno. Eso tampoco se... Eso más que disfrutarse se sufre. Se pasa como uno buenamente puede, ¿no? Sufre 1K porque ataca Porcinas. Envío sobre la banda derecha. Raquel saca el centro. No puede encontrar la reciprocidad de la acción por parte de ninguna zamarra Porcina. Y esto es sinónimo a que es pelota favorable hacia 1K. Ahora en la parcela defensiva. Vamos a ver también la situación de 1K. No se juega nada, pero es que es claramente un arma de doble filo el hecho de que no se juegue nada. Porque esa tranquilidad ya la sufrió Pío la semana pasada. Que se estaba jugando la vida y de hecho se ha complicado entero. Ahora me lo cuentas. Porque viene Raquel Sartirani. Continúa con la pelota a la zurra. Quiere entrar dentro de la zona peligrosa. Acaba sacando 1K. Estábamos comentando la situación de 1K precisamente. Sí, y precisamente eso, ¿no? Y es una cosa muy real en cualquier momento en una jornada de fútbol en los finales de campeonato. Sobre todo cuando se produce ese choque entre equipos que sí que tienen cosas en juego y los que no. Pues a veces los que no se juegan nada pueden ofrecer esa mejor cara. Precisamente por no tener esa carga de presión encima. Y bueno, pues por ello 1K hoy en cierto modo puede ser juez, ¿no? De las cosas que todavía están en juego en esa zona media alta de la tabla. Raquel Guerra en contacto con la pelota. Suena ya la última cuenta regresiva en este escalado. Ya estamos todas. Esto ya es un 7 para 7. Ya se juega el partido de fútbol 7 entre porcinas y 1K sin goles durante el escalado. Y por lo tanto, a diferencia del duelo anterior, ya se empieza a ver que aquí hay algo más en juego. Y por lo tanto ya se empieza a ver un poquito más de miedo, de respeto y de igualdad. Evidentemente también reflejada en el marcador. Sí, hombre. Ahora lo que realmente tendríamos que ver. Fíjate cómo roba ese balón Mappi. Porque viene Mappi dentro del área. Otra parada de Mónica que está inspirada. Sigue viva la pelota. Es la ventaja de Mita. Balón para Alicia. No se puede dar la media vuelta. Acaba recuperando Pueyo. Ventaja ahora favorable hacia 1K. Que quiere salir hacia el contragolpe. Transita en el carril central del Stahl. Abriendo para Farreras. Farreras que completa la amplitud sobre la banda. Y es que es donde quiere llegar Villagrasa. Muy forzada. Saca al centro. Parece que la bola no ha salido. Pues se acaba indicando Nura. Que sí ha salido. Creo que fue a instancia de Joseja. Que se lo indicaba en banda. Pero nosotros aprovechamos para recuperar, para recopilar esa intervención de Mónica Autrilla. Es la tercera que lleva ya al remate de Mappi en esta ocasión. Pues muy buena parada. Yo creo que hay Mappi, es verdad, que prioriza más la definición con potencia. No ajusta demasiado. Y bueno, con ese remate fuerte, pues desde luego le ponen las cosas complicadas a la guardameta. Pero Autrilla también por mantener la posición, pues consigue detener el remate. Y a ver, tampoco le vamos a quitar mérito. Es una buena intervención. Siempre que te encuentres en un 1 contra 1 con Mappi y le evites que pueda marcar gol. Intenta sacar la pelota de la zaga porcina. Se acaba logrando su cometido. Este es el contragolpe que intenta planificar Raquel Guerra. Quiere pisar área. Acaba topándose con Gina Casals. Que saca finalmente la pezuña en esa situación para sacarla hacia saque lateral. Y por lo tanto, va a ser servicio de manos para el equipo entrenado por Rubén Casado. Hacia el corazón del área. La acaba sacando como puede 1K. Se quejan de un barullo dentro del área. Y en todo caso, quedó en caso cerrado. Porque ahí no dijo nada nula. Y por lo tanto, no ocurría nada. Con mayor peligro para Porcinas. Pues ahí recibe Barneda. Y bueno, vemos ahí la defensa de Porcinas. Donde ya hemos visto en el prepartido, ¿no? Que Simel ironizaba sobre su situación. Mappi arriba. El remate de Mappi intentaba acomodar el cuerpo con el interior de la pierna derecha. No lograba llegar a hacer que la pelota cayese mientras veíamos repetida esa situación dentro del área. Ese pequeño bimbal en el área chica de Mónica Autrilla. Que no lograba llegar a invocar ninguna futbolista del equipo presidido por Gemita. ¿Hay algo que se está revisando en el bar? Sí, pero ya se terminó de revisar. Bueno, hay que mirarlo todo por si acaso. Y ahí nuevamente juega 1K. Pero lo que mencionábamos, ¿no? Hemos visto ese vídeo, ¿no? Esa imagen de Simel en la previa. Y bueno, una jugadora que realmente ha sido durante bastante parte de la historia de Porcinas, ¿no? Una titular indiscutible. Pero es verdad que en las últimas semanas ha perdido su sitio. Y en esa línea defensiva vemos a Pilar García, vemos también a Paula Nieto, ahora mismo ocupando ese lugar. Y bueno, jugadoras que está prefiriendo por ahora Rubén Casal. A Paula Nieto, que por cierto está percibida. En el caso de ver cartulina amarilla, se perdería la última jornada delante del rayo de Barcelona. Una Simel Blot. No sé si seguirá Mario por el chat, pero fue importante en la Kingdom. Pese a que él decía que era una competición que no importaba a nadie. Ella sí que fue importante en esa competición. Y ahora te cuento otra cosa. Porque viene Villagrasa, va a pisar área Villagrasa. ¡El palo! Creo que llega a rozar la pelota Marina Barneda. Lo suficiente para enviarle a la madera. Sigue viva la pelota y el remate bastante mordido ahora por parte de Andrea Puello. Directamente hacia los guantes de Barneda, que creo que fue providencial. Porque me da a mí que llega a rozar la pelota con los tacos de la bota. Sí, sí, la roza 100%. A mí, en directo, lo que tenemos aquí cerca, pues ese ángulo me había parecido que había rozado la pelota Barneda. Y que eso ha sido clave para que Villagrasa no marcase gol. Y Villagrasa que llegó a 1K en la parte final del 2023. Y que desde ese momento ha sido una contribución al equipo muy importante en el ataque de 1K. Por acabar de cerrar lo que decíamos de Simmelblot, posiblemente el mayor signo de inteligencia es reírse de uno mismo. De una misma en este caso. Así que es importante tomarse ese tipo de filosofía en la vida en estas situaciones. Cuando te acaban saliendo las cosas y bueno, pues te ríes de la situación con naturalidad. Ataca Puello en el carril central a la media vuelta ante Pilar. Descarga de cara, el remate fácil para Marina. Da la sensación que está incluso un poquito más el juego ofensivo en campo de 1K. Con la posibilidad de poder marcar el primero del partido. Lo que comentábamos, no se juega nada 1K, pero eso no quita que sean peligrosas el remate. Ahora por parte de Ronce, el adelgazo del comentarista se acabó marchando por encima del marco de Utrilla. Sí, y de momento la posesión nos dice que por lo menos la pelota la está dominando un poquito más 1K en el comienzo del partido. Y es que es un equipo que tiene esa capacidad, frente a un equipo como Porcinas, que también tiene las jugadoras, tiene los perfiles y tiene el talento como para ser un equipo que domine los partidos un poquito más con la posesión, poder quitarles la pelota, aunque sea al menos de momento en los primeros 10 minutos. Mappi filtrando la media vuelta que intenta proponer Ronce. No lo acaba logrando, por lo tanto tiene que oxigenar la pelota descargando de cara. Retrocede hasta el kilómetro cero, Porcinas vuelve a reestructurar la situación. Estamos en el 50% de la primera parte. Ecuador de los primeros 20 minutos en este Porcinas 0-1K-0. En juego la posibilidad de que Porcinas pueda llegar a los cuartos de forma directa. En juego la dignidad y sobre todo la segunda victoria consecutiva de 1K. Es muy importante tener en cuenta en esta Queen's League Oysho, que digamos que el primer clasificado, en este caso sería Cunitas, no se iría directa a Madrid, sino se iría directa a las semifinales. Recuerde que en el WeTheme viviremos la pasión de la gran final de la Queen's League Oysho y por lo tanto lo único que haría era ahorrarse esa primera ronda clasificatoria de cuartos que es en la que anhela estar Porcinas. Porcinas de hecho si gana daría un salto importante en la clasificación, porque superaría a XBH Ultimate y Saiyan momentáneamente. Ahora me lo cuentas porque viene Mappi, entrega para Ronce. Ronce carente de ángulo, se acabó topando con el buen hacer defensivo de Paula Navas, que dibuja el ataque en el envío largo para Villagrasa. Tinta Marina sale para embolsar la pelota e iniciar ahora la acción de ataque que prueba Porcinas. Raquel filtra el envío sobre Espi, la caída dentro del área. Nula dice que ahí no hay nada, nada hay de la China y por lo tanto... ¿Vuelve a ser pelota para Porcinas? Me estabas comentando, Jaume. No, eso simplemente que el impacto que tendría la clasificación para Porcinas ganar sería relevante. Además, bueno, claro, si gana le sacaría cuatro puntos a Gijantas y estaría prácticamente... ¡Uy, qué balón filtrado! ¡Otra de Utrilla! ¡Está con un mérito escandaloso porque llegó Iris Domínguez! La intervención de Mónica Utrilla, que está gigantando su figura para evitar, para eludir el primer tanto porcino. ¡No! Pues el pase ha sido tremendo de Mavi. Y luego el desmarque de Iris Domínguez, que bueno, siempre que la hemos visto activa en Porcinas, bueno, durante parte de este año pues había tenido problemas físicos, pues bueno, una jugadora que en el centro del campo hace muchísimo trabajo, pero que aquí pues ha sido la encargada de ir al espacio, con Mavi siendo la lanzadora de ese pase, y lo cierto es que lo ha hecho muy bien y casi marca. Buena media vuelta de Espi, que también lo ha hecho bien, se acaba topando con la intervención de Navas para recuperar la pelota e iniciar el ataque que intenta proponer 1K. Calma la situación, Sonia Zarza intenta dibujar el pase sobre el desmarque de proximidad en esa situación. El ataque de 1K finaliza con el remate, desviado por parte de Mallada. La oportunidad para 1K, manos a la cabeza, casi al unísono de Gemita y Mayichi. Buscó la escuadra, casi la encuentra, hizo volar a Marina Barneda, pero no encontró portería. Se la ha ido por nada, y desde luego la acción tenía mucho sentido, el recorte ha sido muy bueno, y luego pues le pega con pierna derecha y el balón ha salido muy muy cerca del vértice. Ahora ha habido mano, por cierto, de Paula Navas, el jugador siempre dura de tener delante porque es una muy buena defensora, y bueno, pues en este caso le ha forzado la falta Iris Domínguez. Tenemos ahí repetida esa situación y todo finaliza en el balón parado favorable hacia Porfinas, que casi casi al cuarto de hora de partido intentará ponerse por delante en el marcador. La Templar Iris envió hacia el segundo palo, Raquel Guerra que no llega, la acaba sacando finalmente la retaguardia de 1K directamente contra el techo del Cupra Arena. Saque lateral favorable hacia el equipo dirigido por Rubén Casado. Y cuando mencionábamos antes el tema de la clasificación, pues claro, por cómo está la situación ahora mismo en la tabla, es clave el partido entre X-Boyer y Gijantas, porque si Gijantas perdiese, pues ya marcaría claramente la frontera en 13 puntos y los equipos que estén por encima suyo y que ganasen, por ejemplo, pues X-Boyer mismo, que es el equipo que juega contra ellas, Ultimate, Saiyans o Porcinas, cualquiera de estos que ganase, si hoy perdiese Gijantas, pues todos estos equipos que hubiesen obtenido hoy la victoria ya serían conjunto de playoff. Las cosas como son, aquí nosotros no vamos con nadie, pero sería emocionante que no ganase o no puntuase de cero Gijantas para que tenga emoción la última jornada. Porque si no, podemos llegar a la décima jornada con todo decidido. Veremos, no sé hasta qué punto están de acuerdo contigo los hermanos Gijantas. Según lo decía, lo estaba pensando. Pero bueno, corramos un tupido velo. Hablamos en nombre del bien de la competición, en nombre del show. Si no, a ver con qué cara nos plantamos la semana que viene con todo decidido. Vamos al Porcinas 1K. Envío sobre la banda derecha. Queda la pelota dividida y va a ser, por lo tanto, envío favorable hacia el equipo presidido por Gemitay. Dirigido por este hombre, por Rubén Casado, en detrimento de las pupilas de Elba de Vega. Raquel Esartirani para ponerla en movimiento. Vio hacia la media vuelta, que intenta proponer Mappi. Raquel le saca el centro, hacia el segundo envío. Quiere encontrar con su tocaya. Raquel Guerra la pone dentro de la zona peligrosa. Mappi remata y se acaba marchando arriba. Convalida tocaya Raquel y Raquel. Sí, claro. No, no, por supuesto. Si no, otra cosa que tengo que corregir y se me empiezan a acumular ya. No, pero aquí la palabra la habías elegido bien. Sí, sí, exacto. Son tocayas. Va a poner en movimiento la pelota. La parcela defensiva. De 1K. El intento de media vuelta que intentaba proponer Salah del Stahl. Se acaba topando con Paula Nieto en la retaguardia. Raquel Esartirani. No puede llegar a encontrar la reciprocidad en la acción por parte de Alicia. Ventaja para la retaguardia de 1K. Intentando trazar el envío sobre la banda izquierda. Queda anticipado por Nieto. Está a punto de hurtarle la pelota y lo acaba logrando 1K. Porque parece que se ha hecho daño Paula Nieto. No sé exactamente en qué parte del cuerpo se ha podido llegar a hacer daño. En todo caso, Mayada, que era la que estaba más cerca, pedía por favor que sacasen la pelota. Veremos si es un golpe, si es una torcedura, que esperemos que no. No, pues arriba. Eso es, chicas, gracias. Pues Paula Nieto se pone en pie ya. Afortunadamente no es nada relevante, pero aquí vamos a ver la acción. Ahí se hace daño a Paula Nieto atrás. Sancción en la que mete la pierna Núria Mayada. Vamos a ver aquí mejor quizás. Sí, quizás le pega hacia la pierna por detrás y acaba provocando que se estire demasiado. Providencial Marina Barneda porque parecía que la pelota estaba bastante controlada. Pero ahí careció la comunicación entre Pilar y Marina. Y hizo que fuese mucho más peligrosa la situación. Acaba sacando porcinas. Uno K que la quiere volver a poner dentro de la zona peligrosa. Finaliza la cuenta regresiva. Antes del lado. Y vamos a ver que tendremos otro lado aniquilador. Primero Verdirame. Y ahora Espe, ¿qué quieres? Hola, chavales. ¿Qué quieres, Espe? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Uno contra uno con portera. ¿Qué queréis? Uno. Con portera. No hay mucho nada, pero venga, va. El lobo, el lobo. Venga, dado, trucado. Dado, trucado. Ahí está. No está mal. Bien, bien. Me sirve. Bien, Espe, bien. Pues dos contra dos. Bueno, no está mal. Por lo menos tiene pinta que se puede llegar a abrir el partido en esta situación ahora mismo. Casi que no podemos pedir más, porque desde luego es un dado atractivo este dos para dos. Y ahí están ya, pues, Barneda. Está lista Barneda para porcinas. Pues están listas. Alicia por un lado. Sí, Alicia Hernández. Creo que es el estar por el otro. Está la portería que nos pilla un poquito más lejos, ¿no? Es analcóper. Y por lo tanto, finaliza la cuenta regresiva. Suena el bocinazo en el Cupra Arena. Todas a galopar, todas a correr. Ventaja para porcinas. Arranca el dos contra dos. En este porcinas. Uno que a Marina Barnedo que acude hacia la banda para que sea Mappi quien pueda llegar a atacar. Colaborando el ataque también Alicia. Mappi en la individual. Mappi por dentro. Mappi entrega para Alicia. ¡Otra de Mónica! Otra gran parada de Mónica Utrilla. Que achicó todo el espacio. La saca con el pie. Es una parada tremenda. Sí. Va a ser saque lateral. La va a poner ya en movimiento. Porcinas el envío de cucharita de Mappi. El remate algo mordido. Ojo porque no hay portera. No se anima Mónica. Intentará iniciar la situación pero parece que no va especialmente a defender ahora porcinas. Por lo menos con portera. Viene ahora el remate de Ana para adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De 1K! ¡Marcan al Cócer! ¡El primer tanto del partido! Creo que hubo un error comunicativo en Porcinas para ver quién se sustituía por Marina Barneda. Lo acaba aprovechando Alcócer. Pone por delante a 1K. Pone patas arriba la lucha por el playoff. Porcinas 0. Pero 1K1. Pues de momento sucede una situación que estábamos dibujando y que era una posibilidad. Que es que el equipo que está menos presionado sea el que se ponga por delante. Porcinas ha tenido las ocasiones pero no las ha metido hasta el momento. Iris se queja del Stal de un posible fuera de juego. Iris la demanda a Mappi. El balón hacia atrás. Va a poder rematar Mappi. Mappi para tener la alternativa. Antes del Stal el remate. ¡Otra de Mónica! ¡Otra de Mónica! Que poco a poco va creando un muro en su portería. Oye, está especialmente inspirada ante la ausencia de Shayla. ¡Olé! Un auténtico pulpo, eh. MVP para Mónica. Están las campañitas ya. Magici lo tiene muy claro. Vamos a ver cuántos añade. Esta puede ser la última. Ataca 1K. Balón para del Stal. Del Stal que abre sobre la banda. El remate de Zárza lo atrapa Marina. No hay tiempo para más. ¡Nos vamos al descanso! ¡Vence 1K! Lo hace en detrimento de Porcinas. Porcinas 0. 1K 1. Bueno, pues en 1K, por lo que sea, hay buenos porteros y porteras, ¿no? Teniendo en cuenta a quién preside, pues están bendecidos. Tanto Armalo como en el día de hoy Mónica Utrilla. Y la verdad es que grandes intervenciones de la portera de 1K. Que ya he evitado que pudiese estar por delante Porcinas. No sé si la MVP, pero de momento el nombre del partido. Vamos a ver cómo han visto esta primera parte. Tanto Gemita como Magici. Empezamos, Gemita, si te parece bien, por Magici. Porque hoy Mónica está finísima, como tú has dicho. Maravillosa de Mónica, en plan MVP para Mónica. Siento pedirlo así tan descaradamente, pero es que ahora mismo estoy súper sorprendida y agradecida con lo bien que está jugando el día de hoy. Está marcando una primera parte que, vamos, me quito el sombrero. Pero no gafar ahora, ¿sabes? Pero bueno, ahora de verdad os digo de corazón que las chantitas son peligrosas. Siento que pueden cambiar la situación en cualquier momento. Y que sigan dándolo todo las chicas. Creo que lo están haciendo muy bien y que vamos a ver a seguir así. Y ánimo, Gemita. Que aún queda la partida, a ver qué pasa. Te vemos más seria, Gemita. ¿Cómo has visto la primera parte? Pues la verdad es que no veo que sea un partido en el que ni Mónica está dándolo 100% ni nosotras tampoco. O sea, está siendo raro. La portera de Magici, ole, chapó. Porque la verdad es que ha salvado cuatro goles que eran claros y los ha sacado. Pero hasta el momento las veo, creo que las estoy viendo un poco nerviosas. Cuando se quedan solas cada portería es como, hostia, no han estado acertadas. Y el dado, la verdad es que ha sido un desastre. Pero bueno, espero que entren en nuestra segunda parte con motivación y confiadas. Que este partido hay que sacarlo. Pues ánimo y suerte para las dos en la segunda. Gracias, suerte, May. Gracias, suerte. Vamos a escuchar esas directrices de Casado. Que va a caer. Que vais a tener ocasiones. Vamos. Y todas preparadas. Venga, va, hostia, va. Pilar, Paula, Raquel, Elena, Máquil, Ronces. Muy significativo, Jaume. Que llevaban ya un ratito las jugadoras de 1K en el terreno del juego. Y seguía Casado intentando ser insistente, perseverante en sus indicaciones de cara a esta segunda parte. Se muestra ahí lo que se están jugando los dos equipos. Sí, y bueno, esta situación también ha contradicho un poco algo que suele suceder, ¿no? Que es que cuando hay un partido así y uno de los dos equipos tiene más necesidad, ¿no? De ir a ganar. A veces salta antes al campo. Pero ha sido uno que estaba primero sobre el césped y luego Porcinas. Porque efectivamente, como tú bien decías, Iván, estaba intentando enmendar, ¿no? Y hacer muchas recomendaciones Rubén Casado antes de que comenzase el segundo tiempo. Porque es un partido que, y ya lo ha dicho Gemita también, es un partido que Porcinas este no se lo puede permitir perder. Bueno, arrancó el segundo acto, lo ampliará 1K, lo volteará Porcinas. Veremos la emoción de la Queen's League o Isho en los últimos 20 minutos restantes de esta décima jornada para Porcinas. Y para 1K de momento, con el balón parado favorable hacia Villagrasa. Favorable hacia 1K, colocando a la defensa Marina para que le pegue. ¡Qué parado tremendo de Marina! ¡Vaya misil se sacó Villagrasa! Ese balón iba rápido hasta en slow motion. Y acabó sacando la pelota providencial con una estirada realmente plástica. Marina Barneda para evitar el segundo de 1K. Vaya golpeo, ¿eh? Tremendo de Villagrasa, sobre todo por la potencia. Es verdad que ahí intenta esquivar un poquito la barrera por la parte interior. Y lo cierto es que no va súper, súper ajustada. Pero sí que por potencia era un balón difícil y ha intervenido muy bien Barneda. Y vamos a ver porque parece que se está revisando algo desde... No, no, miramos. ¿El VAR? Miradme, miradme. Escuchamos a Nulam. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Yo... No, lo paramos y voy a verlo a pantalla. Me están revisando... Me han interpretado así en directo, por eso no he visto nada, pero... Estamos viendo aquí esta situación. Mientras tanto, justo te iba a decir... Vamos a escuchar a Edgar Nula, que siempre es muy pedagógico. Te informamos que había sido revisando el VAR por mano que hay en el área que toca de la defensora de Porcinas. ¿Posible penalti, entonces? Correcto, afirmativo. Posible penalti para 1K. ¿Posible penalti para 1K? ¿Posible penalti para 1K? Yo en directo no he percibido ninguna situación. No, no, 0-0. Yo tampoco lo he visto, la verdad. Ah, esa mano desde atrás. De acuerdo, el control que iba a realizar 1K, ¿vale? Controla con el muslo. Exacto, contra el muslo y aparece la mano de Porcinas. Ese balón, correcto. Vale, vamos a ver la velocidad natural, por favor. Deja ya desde el saque a velocidad natural. Vale, muy claro, controla. Y la arrebata con la mano. Sí. Afirmativo. Vale, vamos a señalar penalti a favor de 1K, ¿vale? Yo creo que todo lo que tiene de Inocente lo tiene de... De que según la normativa, como está ahora, pues debería de ser indicado la cara de excepción de Gemita es... Es que realmente es un lance del juego, porque evidentemente no tenía ningún tipo de intención de tocar la pelota con la mano y tiene ahí esa mala fortuna. Se lo quitas, Plug. Involuntario. Pues, penalti a favor de 1K no es la acción que estábamos acostumbrados a ver, pero ya está lista Villagrasa. ¿Villagrasa o Barneda? Irá Villagrasa al ok de nula para poner el segundo de 1K. Le pega Villagrasa. Goal, 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 goal. ¡De Villagrasa! ¡Lo festeja Mayichi! ¡Lo festeja la I! ¡Y por lo tanto, Villagrasa arrancó como una moto! ¡Le pegó violenta la pelota! ¡Y anunció el segundo tanto de 1K! Por fin a cero, 1K a 2. Lo festeja la I. Lo festeja la I, correcto. Me ha gustado, la verdad. Bueno, pues segundo gol de 1K. En ese… Espérate, si no se tiene que repetir. A ver, a ver, a ver. Pues espérate, que la I tiene que dejar sus festejos. Vamos a ver. Ah, por invasión del área. Sí. No sé si es Paula Navas la que se mete dentro de la zona de castigo, antes de tiempo. Cuando lo está pegando ya está dentro. Se acaba el que valió el otro día, entra una de cada equipo, acaba gol. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo, ha dicho nula. Bueno. Así que… ¡Suscríbete! Se acaba la fiesta de la I. O como mínimo se aplaza. Porque… No sé, es claro. Hubo invasión de una futbolista de uno que, honestamente, no la distingo con las tomas que teníamos. ¿Es qué? E irá Villagrasa. Ya. Y arriba, yo… Bueno, claro, no he visto qué jugadora era, pero… Pero me parecía que podía ser Paula Navas, la jugadora que entraba. Y… Y está nuevamente Villagrasa para ejecutar. Villagrasa ante Marina. Segunda parte. ¿Quién se la lleva ahora? Villagrasa para adentro. ¡Gol! De Marta Villagrasa. Vuelven los festejos de la I. Se invade el chat lleno de I. Porque Villagrasa le metió un viaje tremendo a la pelota. Ante la duda de repetir el lado o cambiarlo. Porque no reviento la pelota, la del garro. Y la meto dentro de la portería. Por 100 a 0. 1K2. Ha llegado un momento en la vida que hay que poner los puntos sobre las I. Y el chat está en ello. Después de que 1K haya marcado nuevamente el gol. Y este sí que sube al marcador. Le pegó Villagrasa al centro fuerte. Sabiendo que lo más normal es que la portera se lance a un lado. Pues era una opción casi segura de hacer gol. Y sanción de 4 minutos que acaba de solicitar Porcinas. Así que 1K momentáneamente se va a quedar con una jugadora menos. Va a ser Villagrasa. Eso es. Se marcha Villagrasa. La autora del segundo tanto del partido. Por lo tanto, tiene que marcharse al banquillo en este Porcinas. 0, 1K. 2. Vamos a ver si en este 7 para 6 se encuentra la vuelta a la apuesta. Punto ahora Porcinas. Acaba sacando la pelota de una forma poco ortodoxa. Mónica Utrilla le regala una segunda oportunidad ahora a Porcinas. En busca de distintas alternativas. Pilar García abriendo sobre la banda derecha. Entregando hacia Alicia. Alicia que puede pegarle. Intentaba carburar el remate. Queda la pelota dividida. Aparece Mappi. Mappi vaqueaba con todo. Dibuja la diagonal. Entrega sobre Espi. Se queja de un posible fuera de juego del estándar. Lo acaba concediendo el colegiado. El remate de Alicia es un golazo. Es un golazo que no vale por fuera de juego. No vale por fuera de juego el tanto de Porcinas. La jugada de la controversia es esta en el envío de Mappi sobre Espi. El remate es complejísimo luego de Alicia. En esa toma no tenemos la mejor de las opciones para verlo. Y por cierto, hay cartulina María para un miembro del staff de Porcinas. Es correcto, reanudamos, es correcto. Se confirma el fuera de juego. El gol no vale. Y estaba Elena Espinosa en fuera de juego. La jugadora que pone el centro es la que cae en esa acción antirreglamentaria. Y por lo tanto el gol no sube al marcador. Porcinas sigue por detrás en el luminoso. Y 1K, que de los dos es el que no se juega nada, ahora mismo le está fastidiando la tarde a Porcinas. Y hay que quedarse, pese al fuera de juego, lo bonito y lo bello que ha sido el remate de Alicia. No sé si tan bonito y tan bello como las camisetas de Oisho. Hombre, claro que sí. Que es el patrocinador principal de esta Queens League. Oisho ya sabéis que todas las camisetas de los distintos equipos están con esta... Oisho, o el remate. Por cierto, también te digo que se ha perdido el gol de Porcinas, pero lo que habéis pedido está ya por llegar. Porque os hemos escuchado el próximo 5 de abril. La espera termina. Prepárate, Jaume, porque lo que viene... Telita. Nunca mejor dicho. Viene la pelota favorable hacia 1K, saque lateral favorable hacia Porcinas. Qué manera de hilar, ¿eh? Estás ya para que te usen de máquina en la factoría de Oisho, ¿eh? Para las camisetas también. Paula, recibiendo la pelota. Poco a poco llegando a la media hora de partido. 1K que vence, pero dos goles de diferencia no son realmente ventajosos en esta. Queens League, Oisho, y todavía con el gol doble por jugarse. Acaba sacando la pelota en el corazón del área Gina Casals, saque lateral que acaba de favorecer hacia Porcinas. Pilar, entregando para Paula Nieto. Alza la cabeza, dislumbra cuál puede ser la mejor alternativa. Vuelve a entregar sobre Pilar, dibuja el pase sobre la banda derecha, intenta tener creatividad por ese sector. Porcinas quiere llegar hasta la línea de fondo. El centro la acaba sacando finalmente Farreras. Y por lo tanto, va a ser córner. Saque de esquina favorable hacia el escuadrón Porcino. Hacia el equipo de Gemita. Balón hacia el corazón del área. La acaba sacando como puede ahora Gina Casals. Le va a caer a Espi. La demanda Alicia. Servida la once. Mejor dicho, no. Intento de estar servida. Y acaba siendo saque lateral favorable hacia 1K. Intenta apretar ahora Porcinas con esta superioridad numérica. Bueno, está a pocos segundos 1K de sobrevivir. Después de haber estado con 6 contra 7. Se ha defendido, cuando le ha tocado defenderse, con un 4-1. Y bueno, es lo habitual, ¿no? Cuando tienes esa inferioridad numérica, pues la línea de 4 es irrenunciable. Ahí en la fronta del área para tapar espacios. Y ojo porque Nula, ahí algo le comentaban. Había alguna cuestión en revisión, pero ya le dicen que está todo ok. Y Villagrasa, que va a poder volver al terreno del juego. De hecho, ya está lista en la banda. Creo que lo que estaban mirando era una posible mano de Gina Casals en el momento de sacar la pelota. Porque el control era con muslo. La mano la tenía un poquito rara. A mí en directo me había parecido que podía llegar a haber habido algo en todo caso. Va a ser pelota finalmente favorable hacia 1K. Con el balón parado y con Paula Navas para ponerla en movimiento la pone Paula. Queda la pelota rechazada. Mayada iba al remate, pero creo que había fuera de juego en ese intento de remate de Sara del Estal. Y por lo tanto, la capitana del cuadro presidido por Mayichi no puede llegar a participar en esa situación. Balón, por lo tanto, para Porfinas, que la puso ya en movimiento mediante Paula Navas. Es mucho en juego en esta Queensland Coisho y todo con un mismo punto de salida. Es decir, el Wizzing el próximo día 20 de abril con la emoción a flor de piel de quien llegará a la gran final de este segundo split de la Queensland Coisho. Ataca 1K, envío sobre la banda derecha. La pone del Estal. Villagrasa no puede llegar a meter la pelota dentro de la portería. Lo que metió dentro de la portería fue a Marina Barnera, que se hizo bastante daño. Y acaba con falta sobre la guardameta de Porcinas. ¿Tienes que entrar? Se ha hecho bastante daño. Villagrasa quería entrar con el balón en la portería, arrollando. Lo que pasa es que al final, como bien dices, a quien se llevó por delante fue a la guardameta de Porcinas. Vemos ahí la repetición. Y aparte que en el momento de la caída creo que el antebrazo le cae a la altura del cuello. No tiene ninguna mala intención Villagrasa, pero que no tenga mala intención no quiere decir que le haya podido hacer mucho daño. Ojo, el balón dentro de la zona peligrosa. Puños fuera de Mónica Autrilla. No sé si le llegó a reflejar incluso los focos de este Cupra Arena. Y ante la duda, pues sacó la pelota. Mayada a punto de recuperar en zona defensiva. ¡Uy, qué 1-2, qué bonito! Por parte de Mappi. Continúa con la pelota. Mappi saca el centro, obtiene un córner. Gina Casals hacia el saque de esquina. Y ahí era Ronce para colgarla. Muy bien defendido, ¿eh? Y fíjate ahí la acción buenísima de Mappi Vilas enseñando su dominio técnico. Y hay córner favorable a Porcinas. Ronce, la demanda en la corta. Raquel Guerra acaba de persuadir a la 8. Viene el centro hacia el segundo palo. La peinaba Mappi. Yo creo que ese toquecito de Mappi fue suficiente como para que no pudiese llegar a tocar la pelota. Ni Paula Navas, ni tampoco Pilar García, que entraban en el segundo palo. Saque lateral favorable hacia 1-Camp. Momento mismo número de paradas, ¿eh? De las dos guardametas, de Utrilla y de Barneda. Mencionábamos, incluso lo pedía Magici, ¿no? En la primera parte, que tenía que ser... ¡Ojo! ¡Ojo porque viene el centro! ¡Se queda la pelota muerta! ¡Quiere rematar! Ronce, cae dentro del área nula. Dice que no hay nada. ¡Se va en limbo la ocasión para Porcinas! No sé si tiene que echar la pelota fuera o no, porque Villagrasa parece que queda dolida de una situación anterior. ¡Hoy ha pasado de todo! La acaba echando fuera a Mónica Utrilla. Ya se levanta Villagrasa. ¡Qué oportunidad para Porcinas! Hoy no han tenido el día. Y el toque de Utrilla es un poco el que trastoca todo, ¿no? Porque llegan dos jugadores a rematar de Porcinas y no toca a nadie. De hecho, hasta se resbala Ronce en el momento de poder llegar a impactar el esférico. Y Porcinas que no está teniendo manera, ¿eh? Y creo que las ocasiones las está generando. Pero por ahora, pues con cero goles anotados y con esos tantos que ha metido 1K, el partido está complicado. Aunque ya sabemos que aquí con goles dobles, con la acción que suele haber, pues no se puede dar nada por terminado. Y creo que la parte positiva para Porcinas es que empiezan a tener mucha mayor participación en el juego. La Ronce, Mappi, Raquel Guerra y compañía que son futbolistas que realmente pueden acabar de ser diferenciales, que pueden acabar de decantar la balanza. Justo digo esto, justo sale Ronce. En todo caso, se me ha entendido que está empezando a encontrar balones en zona más peligrosa ahora Porcinas. Sí, sí. Y lo que decíamos antes de las paradas, ¿eh? O sea, 1K también ha tenido sus posibilidades, ha obligado a intervenir a Barneda. Y bueno, pues las dos porteras haciendo méritos. Pero es verdad que Trilla, claro, como su equipo está ganando, pues yo creo que brilla más incluso. Va a venir el centro hacia el primer palo, lo acaba rechazando Mayada. El contragolpe que quiere planificar 1K. El envío profundo. ¡Uy! El toque de espuela de Alcocer. No llegó a encontrar ninguna futbolista con la zamarra de 1K. Acaba recuperando nuevamente la pelota, por lo tanto, 1K. El remate arriba. Mayada aprobaba. Entregaba desde la banda izquierda. Villagrasa se acaba marchando por arriba. Y ojo, porque estamos en el 35 y 1K aún no ha puesto en movimiento su carta secreta, Spotify. Sí, sí. Empieza a oler a que la carta es muy potente de 1K. Por cierto, en esa última acción, qué rápido y qué bien ha movido el balón 1K. Sobre todo, clave ese toque de Villagrasa que se abría en la banda izquierda, como ella suele hacer. Y juega el balón muy rápido para la recepción entre líneas de su compañera Nuria Mayada, que luego es la que acaba la acción y que no consigue meterla entre palos. Raquel no puede llegar a encontrar una posición lo suficientemente neta. Aparece Mappi, que filtra para Alicia ante la figura de Gina Casal. Le quiere tirar la porra, la acaba logrando a Villagrasa. Continúa la conducción a Alicia. Alicia sale tras esta Villada. No puede llegar a filtrar para Raquel Guerrajo, porque se podía haber hecho daño. Sonia Zarza acaba recuperando la pelota. Anticipa Raquel Sartirani. Ventaja para Alicia Hernández. Alicia que la quiere poner, no puede llegar hacia la pelota. Mappi, providencial. Algina Casal, esa chica aguas ahora 1K. Los dos minutos solo para el 38 y a la expectativa de ver qué hay en la carta secreta de Spotify de 1K. Porque parece importante. De momento no lo han activado. Fíjate, esa falta, bastante clara. Bueno, pues irá un nuevo balón parado. Dijabu lleva unas cuantas faltas en esa situación ahora a Porcinas, pero ninguna ha logrado encontrar una rematadora. Ahora activa la carta secreta de Spotify 1K. Ojo, eh. Pero antes, vayamos al balón parado. El envío profundo no puede llegar. Mappi hacia la pelota. Va a acabar siendo saque lateral para Porcinas. Pero antes, conozcamos Jaume, el arma secreta de Spotify de 1K. Y ahora, que va a ser un penalti shot out. Llevaba música de tensión esa playlist de Spotify en el banquillo de 1K. Y eso significa que la carta era, como mínimo, golosa. Sin duda. Y se confirmó, se confirmó que era más que interesante. Y Villagrasa, que quiere marcar el tercer gol para 1K. Villagrasa, para marcar el tercero, para inundar el chat de Is. Se activa la cuenta regresiva. Villagrasa ante Barneda. ¡La ha sacado Barneda! Paró Marina Barneda, con un buen manoplón abajo, para impedir el tercero de 1K. El segundo en la cuenta particular de Marta Villagrasa. Se marchó al limbo la oportunidad para 1K. Es que yo creo que… ¡Uy! ¡Ojo! Pide en mano. Pero la pita en ataque. Sí, indica falta en ataque. Pues así la señaló nula. Pero sobre el penalti shot out, yo creo que Villagrasa se despista un momento. No tiene muy claro en qué momento comienza la cuenta atrás y la mano es de Mappi. La mano es de Mappi, así que es mano en ataque y falta de porcinas. Pero lo que digo, yo creo que Villagrasa no se da cuenta del momento en el que realmente empieza la cuenta atrás. Comienza a correr un poco desorientada y luego cuando finaliza no lo hace bien. Bueno, pues en vista de la revisión vamos a esperar a que decrete algo nula. El balón por si acaso, el blanco, por si fuera penalti. Sí, sí, no nos acaba el tiempo, hasta que me digáis ya. Lo revisamos. En todo caso, a menos que se nos haya escapado el balón a nosotros, parece que no había nada en esta situación. Olga, desde la zona del bar, por favor, atención. Sí. Hemos revisado la jugada y primero de todo hay dos infracciones de porcinas. Hay dos infracciones de porcinas. Exacto, deberíamos anular el penalti. No, es que no he pitado penalti, he pitado falta en ataque. Ah, de acuerdo. Está bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Vamos al lío. Pues finaliza este… Sí, chicos, iremos. Minuto 38 y nosotros, de forma excepcional en vista a lo que se está jugando, vamos a hablar con Gemita las sensaciones porque este gol doble es mucho más importante. La cara de risa es de que querías hacer de todo menos hablar con nosotros, Gemita. Es que… ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues mucho ánimo para Gemita, ánimo también a Magici en esta recta final del partido. Igualmente. Luchamos las charlas. Siempre dentro y superar la presión de la tos. Si va al giro, tenéis que salir en conducción. Alguna conducción y que le llegue un baloncito y las tres juntas ahí luego. Más juntitas, dos alturas y dos juntitas. Va, es un gol, va. Hay que meter un gol. Y defender. A un gol doble está esto para que lo empate porcinas, para que lo cierre por completo 1K. Empiezan a sonar ya la cuenta regresiva. Empiezan a verse ya los últimos instantes en el saque de Water Polo para que empiece a sonar los semáforos. Y por ende arranque ya la melodía del séptimo de caballería para que arranque el último balón dividido en el saque de Water Polo entre porcinas. Y 1K se lo acaba llevando. Creo que porcinas porque sacó hacia adelante. 1K en todo caso aplicaba la ley de la ventaja. Nula. Y a todo esto ya tenéis disponible el Prime MVP para ver quién ha sido la futbolista más destacada de este partido. Tres candidatas de 1K. Solo una de porcinas, que es Barneda, porque realmente ha parado bastante. Y Utrilla, pues su homóloga en la otra portería, es la que ahora mismo está siendo la más votada. Alcocer y Villagrasa son también las otras candidatas del equipo de Mayichis. Hoy sí que te ha dado tiempo a leerlo todo. Hoy sí, hoy sí, la verdad. A veces no. Tiene las pelotas para Marina. Envío largo. Luego toca del Stal y regala un córner. Recuerden que 1K viene de cerrar su último partido mediante al gol doble. Quiere darle de su propia medicina. Ahora porcinas con un gol doble que llevaría esto a la tanda. Shotout. La va a poner Iris Domínguez. Envío muy cerradito. Segundo para gol. Segundo para gol. 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 De Paula Nieto. Que emergió del segundo palo para dar vida a las porcinas. El envío de Iris Domínguez. Iba con música. Salió por lada y acabó esquilada a Mónica Utrilla. Remató Paula Nieto. Empata el partido porcinas. Que quiere llegar a la undécima citación como equipo clasificado. De momento el primer paso ha sido empatar el partido. Lo empató Paula Nieto. Lo empató porcinas. Porcinas 2. 1K2. Y espérate porque viene del estado hasta la línea de fondo. Intenta llevarse la pelota. Quiere sacarla como puede porcinas. El envío largo para Mappi. Saque lateral para porcinas. Jaume. No, como entró Paula Nieto al remate. Y ahí de un saque de banda, porcinas ha hecho nacer un gol. Y bueno, pues un 2-2. Que ahora cambia totalmente la circunstancia del partido. Es lo que decíamos. Solo dos de desventaja podían hacer que el encuentro no estuviese terminado. Esto en un gol doble lo tienes. Porcinas para ganarlo. El centro alicio. ¡Qué manoplón de Mónica Utrilla! Sigue viva la pelota. ¡Uy, qué bonito lo que quiso hacer Alicia Vía fuera de juego! Sí, sí. 6 de añadido. Bueno. A ver, que el árbitro lo está haciendo bien. De verdad que el árbitro lo está haciendo bien. Lo que pasa es que es un partido en el que se está quitando mucho. Que se para mucho el juego. La media vuelta de 1K dentro del área. Mayada que puede probar. Rebota en el cuerpo de Iris. Se la quiere llevar Farreras. Farreras tira el 1-2. Intenta llevarse la pelota. El envío filtrado. Acaba anticipando Paula Nieto que está en todas. Viene Paula Nieto. Va al choque con ella. Mayada. Faltan el círculo central de este Cupra Arena en el puerto de Barcelona. Seis minutos de añadido. Así que... Tenemos un buen rato de gol doble. Sí, sí, sí. Va a haber... Tiempo para todo, seguramente. También es amarilla, eh. Es que no toca ni el balón. No toca ni el balón. Un poquito más. Se cumplió el primero de los seis. Envío para Mappi. Intenta afanar hasta la línea de fondo. No puede llegar hacia la pelota. Era demasiado profundo el envío. Le imprimía demasiada velocidad. Esa situación Paula Nieto iba a ser, por lo tanto, pelota para 1K. Con todo el tiempo que hay añadido, da la sensación de que... O por lo menos es Pálpito que tengo yo, que a Shotouts no nos vamos. Es la sensación que tengo. No puede ser, pero mucho tiempo por delante, eh. Yo creo que puede pasar de todo, incluso cosas que escapen de la lógica. Porque ahora, claro, cuidado ahí que viene 1K. Pálpito Slick. Se lleva la pelota ahora. Porcinas hacia el contragolpe en el carril central. Conduce Alicia. Alicia que abre hacia la banda del fuera de juego de Mappi. Mappi que le pega a Mónica. Acaba sacando la pelota. Para evitar que pudiese ir hacia adentro el remate de Mappi Vilas. Envío para Iris Domínguez. Se quiere dar la media vuelta. Entrega sobre la banda. En contacto con la pelota. Alicia Hernández que pisa, esconde la pelota. Retrocede ahora porcinas que está ya monopolizando el juego. La pierde ahora en zona de construcción. Va con todo a reventar la pelota. Iris Domínguez saque lateral favorable hacia el escuadrón de Elba de Vega. Lo que iba a decir es que con todo este descuento, quién sabe si a lo mejor porcinas que ahora… ¡Del Stahl, Barneda! Hay falta. Hay falta sobre Del Stahl. Se duele muchísimo ahora en esa situación. Raquel Guerra en todo caso. La infracción la acababa cometiendo la futbolista porcina. Tiempo parado y me ibas a decir, Jaume. No, que lo que decía antes que creo que puede pasar y que escaparía de la lógica. Yo no descarto para nada que con todo este descuento, a lo mejor porcinas le dé la vuelta y que luego 1K termine teniendo una ocasión donde se acerque o incluso lo pueda empatar. Este descuento es muy largo. Porcinas tiene más cosas en juego, pero al final 1K con todos los minutos que ha estado por delante en el marcador tendrá ganas también de buscar el gol que le ponga con 4 en el luminoso. Así que, vamos, está el descuento y su longitud abierto a todo. Por cierto, pequeño inciso, la longitud de la jornada del Universo Kings no finalizará cuando finalice ese Cunitas Pío, que es el último partido de la jornada, sino que después de este maratón de Kings League Hoy Show nos vamos a la Kings League Santander para vivir esa emoción de cara también a la Kings World Cup. Veamos ahí esa jugada repetida, la infracción, como comentábamos, era de Raquel Guerra, pero eso no quería decir que Del Stal en el momento de caer se le hiciese algo de daño a la futbolista de Porcinas. Hemos comentado esto de la Kings League Santander, de la Kings League Américas. Pone DJ Mario en el chat, hoy se come. Bueno, es que le gusta, le gusta. DJ Mario es el mayor fan de la Kings League Américas. Le gusta mucho hacer seguimiento de la competición. Y nada, pues esta noche, aproximadamente, hace las 9 y media, nos habrá Raid a nuestros amigos de la Kings League Américas, y luego ya vamos a disfrutar de una nueva fecha en la competición. Mientras tanto, disfrutemos de este Porcinas 1K, porque viene el balón parado del Stalo Villagrasa. Le pega a Villagrasa directamente contra la barrera que proponía Porcinas. Viene nuevamente la pelota para 1K, envío dentro del área. Queda el balón dividido, la acaba sacando como puede. Ahora finalmente, Porcinas, que quiere venir hacia el contragolpe. Lleva el origen de la operativa, Iris Domíguez, que entrega sobre Ronce. Ronce sobre la banda derecha, quiere arrancar el cambio de velocidad en esa situación. Raquel Guerra, saque lateral, que acaba favoreciendo finalmente a 1K. Y lo que mencionábamos antes, a nivel clasificatorio, si Porcinas se acabara llevando la victoria, pondría cuatro puntos de diferencia con Gijandas, y si hoy perdiese el equipo de Lisbeth Zid, pues ya daría la clasificación a Porcinas. Ataca 1K, el remonte para adentro, Farreras. ¡Gol! ¡De 1K! ¡María Farreras! ¡En juicio Marina Vardera! ¡Para que vuelvan a inundarse el chat de Is! ¡Para que el envío de Del Stahl vuelva a ser providencial en un gol doble! ¡Anticipa a Espi! ¡Y con todo, la envía para la jaula! ¡Marca 1K! Lo hace María Farreras. Porcinas 2, 1K4. Bueno, si algo tiene Sara Del Stahl es que es una luchadora de cualquier balón que aparezca por el frente de ataque, y ahí pues anticipa perfectamente la futbolista de 1K para rematar. Gran golpeo. Y bueno, se le pone la cosa de nuevo muy cuesta arriba a Porcinas. Aún quedan dos minutos, eso sí, es un gol doble de diferencia. Yo creo que no hay que descartar ningún desenlace, pero es un golpe duro porque es que ya lo decimos, si lo venimos diciendo durante toda la jornada. Aquí quien se está jugando las cosas es Porcinas, y si no vence, pues todo se puede apretar. Ataca precisamente Porcinas, la media vuelta de Mappi Vilas. Mappi en el vértice del área, se pisa, alza la cabeza, la pone hacia el corazón del área, ronce que no llega. El rebote le cae a Iris. Iris que busca negociarse el espacio, la demanda Mappi. Intenta negociarse el espacio, vuelve a combinar nuevamente sobre Mappi Vilas, que vuelve a dibujar la diagonal. Ahí fuera de juego de Mappi. Pues a mí en directo no me lo pareció. Más que nada, no me lo pareció porque la veía muy consciente de dónde está la línea defensiva para intentar no caer en fuera de juego. De ahí entiendo el enfado de Mappi, y es que efectivamente esto es o blanco o negro, aquí sí que nos podemos mojar un poco más, no era fuera de juego. Sí, sí, al final lo ves en la imagen y si queda claro, pues así es. Y Mappi estaba esperando el balón y como bien decías, ella era totalmente consciente de su posición y por ello se quejaba. Ronce para colgarla en movimiento. Último minuto de partido. Porcinas paraba a empatarlo y llevarlo hacia el shot-out. Queda la pelota muerta. Mappi arriba. Remate complejísimo de Mappi Vilas. Se acabó quedando la pelota botando en el área chica, en la zona de los goles. Y no pudo llegar a invocarla para adentro. La tuvo Porcinas. La tuvo Mappi. Hay tiempo para más. La quiere recuperar 1K. Está a punto de meterse en un lío. Farreras, falta tiempo, balón y oxígeno para 1K. Que yo creo que si juega bien esta, puede ser la última del partido. Pues sí, porque ya a menos de 20 segundos para el final, pues esta falta es oro. Para 1K, falta clara sobre Farreras. Y 1K que ahora a menos de 10 segundos del final tiene la posesión. Envío largo. No acaba de encontrar a nadie. Vemos cómo afecta a nivel clasificatorio esta victoria de 1K. Matemáticamente no tiene ninguna probabilidad de entrar. Pero es que se ajusta a todo. Y ahora Gijantas, por ejemplo, con la victoria. Entraría en playoff final. Final, final, final del partido. 1K que una semana más vuelve a no estar clasificada. Pero una semana más vuelve a lograr la victoria. Venció 1K. Providencial fue el gol doble. Sobre todo para ponerle chispa, para ponerle emoción. A un tramo final, donde Porcinas, mediante a Nieto, logró igualar los tantos de Alcocer y de Villagrasa. Pero Farreras, en el 44, puso el broche de oro al partido con ese 2-4. Vamos a vivir las sensaciones de Gemita y de Mayichi. Una vez ha finalizado ya este encuentro, empezamos Gemita. Si me permites, por Mayichi, para darle la enhorabuena por esta victoria. Muchas gracias. La verdad es que después del team que llevábamos, valieron mucho por ellas. Que terminen este split con la cabeza bien alta, porque han jugado muy bien. Enhorabuena a Mónica por lo bien que lo ha hecho. La verdad, hoy me quito el sombrero con ella. Y la verdad que guay. Ha sido un partido que para mí creo que podía haber cambiado en cualquier momento la cosa, porque está muy tenso por ambas partes. Pero creo que las chicas han jugado relajadas, han jugado bien, sin tanta presión como siempre llevábamos. Y eso también se ha notado en el campo. Y creo que por nuestra parte contenta con ellas. Gemita, partido que era muy importante de cara al playoff. Claro que os lo jugáis todos en la última semana. Sí, exactamente. Nada, en dar la enhorabuena a Mayichi. Uno que ha podido ir con nosotras. Un poco el que estoy tocada, porque llevábamos jornadas muy buenas. Y esta ya era muy decisiva. O sea, llevábamos ya muchas jornadas decisivas, pero esta en especial más. Y no quería llegar como cuando fue en la Copa de la Queens, que llegamos a ese último partido jugando no lo todo, pero dependiendo también de otros resultados, con muchos goles en contra. Nada, nos va a tocar sufrir hasta la última jornada, literalmente. Pero bueno, yo confío en ellas y confío en que podamos meternos en playoff. Así que toca seguir trabajando esta semana y luchar por esa última jornada. Pues Gemita, mucho ánimo. Mayichi, la has citado en tu último discurso. Mónica Autrilla, Premier MVP, si quieres presentarla, todo tuyo. Enhorabuena a la Super MVP, que hoy se la ha marcado muchísimo. Mónica Autrilla, ha sido hoy la pesadilla de porcinas. Pues sí, la verdad que necesitábamos las victorias, aunque ahora ya de poco nos sirvan. Pero si no fuese por mi equipo, que por fin hemos sumado dos partidos seguidos en victoria, pues se lo dedico a ellas, a toda mi familia y mis amigas, y sobre todo a una hooligan más que podría tener hoy en la grada, que dentro de dos días hará dos años que mi madre nos dejó. Se lo dedico a ella. Y sobre todo a mis compañeras y al staff, que han confiado en nosotras hasta el último momento, que ahora tenemos que disfrutar lo que queda. Elba, Álvaro, Judith, Arancha, Nuria también, incluso Liv, que es nuestra nutricionista. Y todo esto es gracias al staff y a la piña que tenemos dentro del equipo. Así que todo para mi equipo, merecidísimo. Habéis dado un giro brutal de cómo empezasteis, a cómo estáis ahora. No sé si ha habido cambios o qué es lo que ha pasado. Bueno, realmente los cambios han sido que la suerte también ha estado de nuestro lado, porque equipazo hemos tenido desde el principio, y lo único ha sido empujar a disfrutar lo que quedaba, y así han llegado los resultados, aunque ahora no nos sirva de nada, pero vamos a poner difícil a todo el mundo. Enhorabuena y a disfrutarlo. Gracias.